¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Rodri Zabato y bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a las 5 curiosidades sobre Richard Carapaz. ¿Sabías que Richard tiene en total 13 días como líder de grandes vueltas? Sí, 5 días en la Vuelta España en ese 2020 con el subcampeonato que disputó con Primoz Roglic y 8 días en el Giro de Italia 2019 que agarró la maglia rosa ganando la etapa número 14 para no sacársela nunca más. Ese amor infinito que queda plasmado de por vida. Todos sabemos que el único problema que tienen los latinos en las grandes vueltas en la mayoría de los casos es la contrarreloj. Bueno, acá les va un dato y una curiosidad que seguramente no sabían. En el 2019, cuando Richard ganó este Giro de Italia, cuando todo el mundo, toda Latinoamérica y todo Ecuador quedó emocionado con este gran título, tuvo 59.8 kilómetros de contrarreloj ese Giro de Italia 2019. Y ahora, el 2022, ya se informó, ya dijeron todos los delineos Grenadiers que Richard iba a ser el líder indiscutido para ir a ganar el Giro de Italia otra vez. Pero ahora, si les digo que este Giro de Italia del año que se viene en esta temporada 2022 tiene 26.3 kilómetros, menos de la mitad que el que ganó en el anterior caso. ¿Cómo se quedan? ¿Con qué expectativa se quedan? Me lo dejan acá abajo en los comentarios. Luego de sus grandes éxitos como ciclista y todavía todo lo que le falta, uno de sus mejores amigos tuvo la idea de hacerle un homenaje, ni más ni menos que en la puerta de la casa de sus padres, donde él se crió y dio sus primeros pedalazos. Jorge, así se llama el amigo, pintó en la calle todas las grandes carreras que el de Carchi ganó o llevó puesta, estando allí la maglia rosa, las pepas rojas del Tour, la camiseta del líder de la Vuelta España y muchos, muchos más. Pero la más importante, sin lugar a dudas, los anillos de Tokio 2020. El oro olímpico que revolucionó a toda Latinoamérica está sellado en la puerta de su casa. Contando desde 2013, como ciclista profesional, la locomotora del Carchi acumula 59.810 kilómetros de competencia en la ruta, 385 días de carrera, donde su máximo fue en el 2018 con 78 etapas y carreras de un día, 13 victorias, donde su máximo fue en el 2019 con 5. Pero creo yo que esta curiosidad que viene en este mismo momento es la más importante porque tiene 97 top 10. Sí, como escucharon bien, 97 veces Richard Carapaz terminó adentro del top 10. Este animal ecuatoriano que firma una verdadera locura inimaginable para muchos de los que practicamos este deportapedal. Y esta es la última curiosidad, así que si no sabían alguna de estas cuatro y incluyendo esta que les voy a contar ahora, tienen que dejar su like y si no están suscritos al canal, se tienen que suscribir para hacer muchas, pero muchas más locuras como estas. Acá le va la última curiosidad. ¿Sabías que en el año 2014, el Mijín se estaba preparando para defender el título de campeón Panamericano Sub-23, pero lastimosamente fue atropellado por un automóvil. Él, con solo 20 años, recibió la noticia de los médicos que no iba a poder volver a caminar y ni hablar de poder volverse a subir a la de dos ruedas. Creo que lo demás es historia y que ya todos sabemos lo que sucedió después. Así que nada, hasta acá el video de hoy. Qué locura, la última curiosidad que les tenía. Qué locura cómo después supo levantarse y llegar a ser uno de los mejores ciclistas de todo el mundo en la actualidad. Así que yo soy Rodri Sábato, no se olviden de suscribirse que me ayuda muchísimo y de dejar su like y que me dejen abajo sobre quién quieren otras cinco curiosidades. Chau, nos vemos en otro video.